Música Esto es un tema político Es político ¿Cuándo habían hecho Que despojaran a un campeón Por un reglamento que nadie sigue? ¡Sáquelo! ¡Sáquelo! ¿Cómo voy a estar contento? Toda mi vida me han atacado Y esta no es la primera vez ¡Panero! 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 ¡Panero maldoso! ¡Mal hablado! ¡Cero respeto! ¡Ya no hay respeto! ¿Por qué? ¡Tú respetiste plastilina en kinder, bruja! Pero lo que parecía mal en el 2 Se convierte ahora del 3 Con la intervención de Detalles a la vez Bueno, el accionar que tuvo durante la lucha Que te encontró el resultado Y al final también el pleito con Renko Nero Al final yo lo presentía en mi corazón ¿Por qué lo presentía? Porque todo el mundo quiere el protagonismo Porque todo el mundo quiere destacar ¡Panero maldoso! 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 Quiero verte pelón y humillado, aquí en México, aquí no estamos en tu pueblo, aquí, aquí, manda al público, cabellera. Gracias por ver el video.